Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de un montón de noticias las cuales están de actualidad, que han sucedido en las últimas horas, que son altamente interesantes las cuales están encabezadas por la filtración por parte de un insider de The Last of Us Parte 3 y vamos a hablar de este tema porque honestamente la filtración de esto para mí no tiene mucho sentido, ¿vale? y tampoco la fuente es que sea muy de fiar, ¿ok? Pero vamos a entender que de una obviedad que parece más que obvio la gente está haciendo una noticia y vamos a ver de dónde ha salido este tema, del tema de The Last of Us Por otro lado vamos a hablar del retraso de Hogwarts Legacy, un retraso que es para las consolas de la anterior generación Xbox One y PlayStation 4, además de la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch que ahora ya la sabemos la fecha de lanzamiento del juego en versiones de la actual generación, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S en principio se mantiene, ¿ok? Ahora lo veremos También hablaremos de un videojuego el cual es el Bayonetta que parece ser que puede tener infinitas partes de cara al futuro o muchas secuelas de cara al futuro ahora vamos a ver lo que ha dicho Hideki Camilla al respecto También hablaremos de un videojuego de boxeo el cual se llama Undisputed que dice que va a ser la nueva sensación de los deportes de contacto en las consolas de nueva generación y honestamente viendo lo que hemos visto yo ya os digo y os adelanto que parece que no va a tener tanto éxito como ellos parece que esperan Y por último vamos a hablar del tema de Call of Duty un Call of Duty que según los insiders y sobre todo los analistas hablan del impacto que podría tener sobre el Game Pass también otra obviedad como la de The Last of Us parte 3, ¿ok? Pero vamos a hablar de este tema Y por último hablaremos de PlayStation Plus el cual sufrirá una rebaja la cual es bastante significativa De hecho vamos a empezar por esta última noticia una noticia la cual está confirmada por la propia Sony PlayStation es que PlayStation Plus rebaja su precio a 30 euros para los nuevos suscriptores con los pagos anuales hasta el día 20 de diciembre, ¿ok? Si lo compras ahora a PlayStation Plus como nuevo suscriptor para lo cual necesitas crearte una cuenta nueva, ¿vale? Tendrás un ahorro de 30 euros Como ya os he explicado en muchas ocasiones tanto aquí como en la plataforma de directos el beneficio de pagar por adelantado un servicio es muy relativo, ¿de acuerdo? Aunque te hagan una oferta de 30 euros, que está bastante bien hay que tener en cuenta dos cosas primero es para los nuevos suscriptores y segundo que te ata una plataforma por un número de meses los cuales a lo mejor no te interesa estar por tanto tiempo, ¿ok? De ahí que estas ofertas sean más beneficiosas para las empresas que lo proponen es una especie de autofinanciación de ese servicio conseguimos dinero de mucha gente que deposita la confianza en nosotros porque está pagando por adelantado unos meses y a cambio pues se le hace un pequeño descuento o un buen descuento que 30 euros es un buen descuento en este caso pero teniendo en cuenta que es Navidad y la campaña está enfocada la gente que compra una nueva Playstation 5 en Navidades y no tenga cuenta de Playstation pues han pensado que puede ser una buena oferta vosotros en la caja de comentarios ya me diréis lo que opináis y también como digo en los directos si tenéis alguna duda o pregunta de cómo funcionan estos sistemas de suscripción anuales las ventajas y desventajas para los usuarios y para las empresas pues venís a los directos me hacéis la pregunta como me hace el resto de suscriptores y de seguidores y la contestaré encantado ¿ok? en otro orden del día vamos a hablar del tema que probablemente también sea de lo más interesante que es este de aquí según la cuenta oficial de Warner Bros. en España hablan de que habrá un retraso en Playstation 4 y en Xbox One también ha anunciado definitivamente la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch del videojuego Hogwarts Legacy a ver lo primero que tengo que decir probablemente este sea uno de los juegos más esperados del año 2023 porque ya lo era del año 2022 y se ha tenido que retrasar ahora el retraso solo afecta a las consolas de anterior generación Xbox One y Playstation 4 y sabemos que el lanzamiento de Nintendo Switch también será tardío porque se va concretamente como podéis leer aquí al 25 de julio el resto de jugadores podrán jugar con un acceso anticipado 72 horas antes que comenzará el 7 de febrero y el juego se lanzará el 10 de febrero para Xbox Series X y Playstation 5 entonces teniendo en cuenta que para las consolas de la actual generación el videojuego saldrá en fecha podríamos decir que más que un retraso esto es una un lanzamiento indiferido ¿vale? yo creo que sería una nueva modalidad dentro del mundo de los videojuegos que podríamos catalogar así ha habido un primer retraso generalizado porque el juego tenía que salir en noviembre y no salió dijeron que se iba a retrasar al mes de febrero del año 2023 concretamente al 10 de febrero y ahora han anunciado un lanzamiento indiferido que esto es la novedad te lanzo por un lado las consolas de la actual generación Playstation 5 Xbox Series X y por el argumento de que el videojuego en Xbox One y Playstation 4 necesita más desarrollo te lo lanzaré concretamente el 25 bueno el 4 de abril del 2023 dos meses después y luego ya la versión de Nintendo Switch quien la quiera pues tendrá que esperar concretamente hasta el 25 de julio del 2023 entonces a ver esto puede generar mucho debate ¿de acuerdo? porque aquí podríamos decir esto es injusto para los jugadores de Xbox One Playstation 4 y Nintendo Switch que esto salga pues con retraso en esas plataformas en Nintendo Switch suele ser lo habitual no nos vamos a engañar siempre llegan más tarde los juegos bastante pronto parece que llega este lo digo sinceramente pero el tema está en Xbox One y Playstation 4 que muchos de vosotros diréis esto es injusto porque yo lo quería comprar para sobre todo Playstation 4 y Xbox One de acuerdo aunque mayor o menor medida por el número de consolas vendidas claro yo os voy a ser muy claros el que sale perdiendo aquí única y exclusivamente es Warner Bros aparte de lo obvio de que los jugadores no van a poder jugar hasta el mes de abril en Xbox One y Playstation 4 Warner Bros pierde una pasta tremenda una pasta tremenda porque diferir el lanzamiento supone dos cosas primero que la gente lo vea en las otras plataformas y la gente lo spoilee en redes sociales y ya te quiten las ganas de jugarlo o sobre todo que el juego no salga bien porque el retraso para todas las plataformas está ahí este juego va a salir en noviembre sale en febrero nadie te garantiza que vaya a salir bien el 10 de febrero nadie ellos dicen que lo lanzan en Xbox Series X y en Playstation 5 que ya os adelanto yo que lo lanzan por esas fechas porque son los cierres de trimestre y probablemente Warner Bros tenga interés en sacarlo también ahí para el cierre del año fiscal y han dicho oye mira si podemos sacar algo en Xbox Series X y Playstation 5 saquémoslo porque si no no vamos a coger nada en este año fiscal para la marca Warner Bros y Warner Bros no lo está pasando ni en videojuegos ni en películas ok entonces a partir de ahí ya os digo el que pierde más es Warner Bros haciendo este lanzamiento en diferido del lanzamiento nunca mejor dicho de The Hogwarts Legacy un videojuego que como yo os he dicho tanto aquí como en la plataforma de directos es un videojuego que es el que yo más espero o uno de los que más espero como hacer party de cara al año que viene porque creo que es un juegazo al menos si coge todo lo que han prometido y lo meten dentro del juego con la esencia de los títulos de Harry Potter ok como digo vuestras opiniones en la caja de comentarios y en los directos cualquiera que tenga alguna duda o pregunta pues que la traslade también allí en otro orden del día vamos a ver un videojuego el cual yo cuando lo he visto yo que soy aficionado a los juegos de lucha entre otros pues el UFC de acuerdo he visto el Undisputed un videojuego que dice que va a ser un juego de boxeo que llegará próximamente a consolas y PC y que será el mejor simulador de boxeo de acuerdo que hayamos visto en todos los tiempos lo que dice la marca Playon sinceramente yo creo que es exagerado viendo el videojuego aquí tenéis un trailer de un gameplay a mí honestamente me genera más dudas que certezas la única parte positiva que creo que tiene el videojuego es que han llegado a un acuerdo con la Federación Internacional de Boxeo para meter 50 boxeadores los cuales son reales entre los cuales está pues el mítico Tyson Fury de acuerdo campeón del mundo de los pesos pesados está Uzi que está Theontay Wilder de acuerdo y luego ya han metido también boxeadoras las cuales también son profesionales y han puesto dentro del videojuego ya te digo que pagar al Consejo Mundial la IFB o cualquier otro del mundo del boxeo es realmente una pasta tremenda los boxeadores no cobran poco y estas federaciones tampoco nunca mejor dicho ahora bien que este videojuego vaya a ser una referencia dentro del mundo de los videojuegos de lucha teniendo pues el UFC con unas características completamente diferentes pero que pueda atraer más la atención de la gente por los tiempos que corren de acuerdo en los cuales ya el tema del boxeo para muchos ha pasado en segundo plano y no lo digo yo lo dicen los pinchazos de Pay Per View donde la gente se gasta el dinero para ver combates de UFC y salvo los grandes combates de boxeo de pesos pesados y algunos con algunos actores importantes del mundo del boxeo que son entre otros mexicanos de acuerdo que ahí podréis tener un montón de referencias vosotros los seguidores mexicanos del canal me la podéis poner en el chat pues aparte de esto que mueve masas el resto está un poco desangelado en todas las divisiones ok desde la retirada de Mayweather de Manny Pacquiao ha habido una bajada en cuanto al interés en pesos más medios pesos Walter pesos Plum de acuerdo aunque luego ya están los grandes campeones mexicanos los cuales todavía mantienen interés y también muchos boxeadores de Latinoamérica los cuales mantienen interés en muchos países pero que como digo eso en un videojuego de acuerdo tendríamos que ver cuál es su resultado primero en ventas y segundo técnicamente cómo se desarrolla y visto lo visto el desarrollo de este videojuego hombre técnicamente no parece que sea lo más espectacular del mundo mundial como diría aquel ok visto esto vamos a hablar de Bayonetta ¿por qué? porque Hideki Kamilla el vicepresidente habla de lo siguiente podría haber nueve juegos de Bayonetta el vicepresidente de Platinum Games Hideki Kamilla ha expresado su deseo de hacer un cuarto y un quinto juego de Bayonetta en la entrega de la entrevista de IGN Japón se ha destapado diciendo lo siguiente tomando la propiedad intelectual de Bayonetta como ejemplo aunque no tengo una estructura en mente para saber hacia dónde la historia iría en el futuro los jugadores sólo pueden juzgar la historia que tienen en este momento dirán cosas como que la serie va a terminar porque los creadores no la quieren y quiero decirle a esa gente que sepa que obviamente eso no es así amo Bayonetta más que nadie y podría cómo no podría amar a Cereza y a todos los demás personajes que se fomentan durante tanto tiempo quiere hacer un Bayonetta 4 y un Bayonetta 5 y tengo intención de presentarlos a la empresa a menudo hablamos internamente de cómo podríamos hacer nueve de ellos con lo cual si es por Hideki Kamilla de Bayonetta vamos a tener noticias de cara al futuro en varias ocasiones otra cosa son el tema de los intereses de Platinum Games el tema de las ventas y también el tema de cómo evoluciona el mercado de los videojuegos y si esta saga sigue manteniendo el interés que yo creo que sí y por lo tanto las palabras de Hideki Kamilla son probablemente más que ciertas y lo veamos esto en un futuro y ahora vamos a acabar con dos noticias las cuales son dos obviedades que escudados en bueno pues en información que sale por parte de la prensa de insiders y información que sale de analistas en los mercados dicen cosas como estas como podéis ver aquí fijaros dicen Call of Duty podría tener un impacto notable en el número de suscriptores en el Game Pass según un informe de un analista y claro yo os digo una cosa esto es como decir que el agua moja ¿vale? sinceramente os lo digo el agua moja y el Game Pass si se lleva el gato al agua de meter dentro de su servicio el tema de Call of Duty evidentemente no hay que ser analista para entender que las suscripciones subirán ¿vale? entonces esta es una noticia de obviedades llena de obviedades el analista que se llama Pierce Haldin-Rolls director de investigación de Ampere Games que es una persona a la cual muchas veces ha hablado de este tema dice que con la adquisición de Call of Duty en Game Pass tendría un impacto notable en el número de suscriptores esto es fácil de anunciar debido a que los grandes títulos AAA mueven a las masas también han señalado desde este estudio de analistas que Activision Blizzard ha estado inactiva en términos de llevar sus juegos a los servicios de contenido hasta ahora por lo que no se conoce realmente el alcance de un impacto positivo aunque algunos títulos de Call of Duty se han incluido en Playstation Plus suelen ser unos años más antiguos lo que te estoy diciendo es como hasta ahora no tenemos ningún dato nosotros pronosticamos de que sí que habrá un impacto pero no podemos decir cuánto porque anteriormente esto no ha sucedido o sea lo que os estoy diciendo el agua moja ¿vale? o sea son obviedades ¿el trabajo del analista es decir esto y quedarse tan pancho? no el trabajo del analista es intentar buscar cifras para esos resultados y proporcionárselas a las empresas para así que las empresas tengan algo en que basarse evidentemente estos señores están analizando el mercado a día de hoy y no se mojan más en sus predicciones porque todavía la compra no ha sido efectiva y simple y llanamente hacen estas declaraciones de manera que son claramente un hecho de notoriedad a la hora de tratar su marca porque Amper Analysis que es la empresa que está detrás de estos análisis lo que quiere es notoriedad en las redes sociales hablando de temas de videojuegos porque ya lo ha hecho anteriormente y ahora ha sacado esta obviedad siguiendo la línea de obviedades que hoy tenemos obviedades por un tubo hemos visto esta de aquí The Last of Us parte 3 está en desarrollo según un conocido Insider según un conocido Insider dice que además del multijugador ambientado en The Last of Us Nautido que están trabajando en la tercera entrega de la saga vale yo honestamente de los Insiders estoy muy cansado vale de los Insiders estoy muy cansado porque honestamente cualquiera puede ser Insider en este caso lo ha dicho una persona que tiene algunos aciertos dentro del mundo de la industria del cine y la televisión que tiene una cuenta de Twitter la cual honestamente desde mi punto de vista no es para nada de fiar si tú te vas a la cuenta de Twitter de este hombre no está ni verificado vale pero porque ha acertado alguna vez en algo del cine ya se ve con autoridad para hablar del tema de videojuegos y dice que The Last of Us va a tener una tercera parte mira que The Last of Us vaya a tener una tercera parte a mí me parece sinceramente no hay que ver el Twitter de este tío me parece una obviedad yo creo que la tercera parte de el tema de The Last of Us existe existirá y se lanzará más pronto que tarde no soy analista pero coger ahí esa predicción ¿por qué? porque parece obvio como lo que acabamos de ver de que si Call of Duty llega al Game Pass lo va a petar para conseguir muchos suscriptores en el Game Pass no se sabe cuántos pero conseguirá suscriptores lo mismo que ha dicho el anterior análisis de ese medio de ese de ese grupo de analistas del mercado perfecto pues aquí tres cuartos de lo mismo este señor dice esto en Twitter repito en Twitter que debe ser yo que sé la fuente de los deseos de mucha gente que quiere oír cosas y este señor dice no va a haber una tercera parte porque alguien del estudio o me lo ha dicho o yo me he enterado de ello pero no dice la fuente no dice nada de hecho cuando le preguntan a través de Twitter oye ¿en qué te basas? él dice que tiene muchos amigos muy simpáticos lo dice literalmente ¿vale? entonces claro este señor se basa en no están trabajando en el multijugador online cosa que está confirmada por parte de en este caso de Naughty Dog y luego dice no la tercera parte está en camino como esto dentro de cinco años o cuatro años cuando salga la tercera parte de la sofás nadie se acordará evidentemente si es cierto este hombre saldrá a decir mira yo tenía razón ha salido la tercera parte cosa que es tirar una moneda al aire o darle un dardo a un mono para que lo tire a una diana a ver si acierta en el centro ¿vale? porque esto es yo puedo decir la tercera parte de la sofás como puedo decir otra parte nueva de Bayonetta que acabamos de ver que lo confirma su propio desarrollador y luego estamos hablando de que este hombre pues augura esto ya todos los medios hablan de que un insider dice que de la sofás mira el insider podría ser tú podría ser yo con una cuenta de twitter con un número de suscriptores más o menos decente ¿de acuerdo? que este señor tiene un número de suscriptores de twitter que no es que tampoco sea para volarte la cabeza son 29.000 personas lo que es lo mismo podría yo decir esto en twitter que lo coja el medio que acabamos de ver y que diga que eso es un insider que da la información y como este hombre ha acertado algunas veces en el mundo del cine ya se toma como válido cuando esto parece una obviedad que de la sofás está en desarrollo y ya se sabe que en algún momento en un futuro esa tercera parte saldrá porque ha sido un juego de grandísimo éxito grandísimo éxito ya no digo de crítica sino hablo de ya de taquilla para ellos porque han hecho hasta una película y una serie o están haciendo una serie con lo cual blanco y en botella ¿vale? pero por el momento como podéis ver los medios de información a cualquier cosa se acogen para hacer una noticia ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo y os recuerdo que todos estos temas y alguno más nos los llevaremos al directo del día de hoy que como bien sabéis en los directos hablamos de todo tipo de temas de hecho en el día de ayer hablamos de algunos temas que no hemos trotado en el canal de videojuegos y también son de videojuegos con lo cual quien quiera saber más en la caja de descripción tiene el enlace y yo por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales y como no me caben todos en la caja de descripción te dejo el resto y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube la cual está viviendo entre Fanny Gators que a veces no os dejan ver la realidad y remato por el amor de Dios que hoy gane Marruecos porque como gane Francia la oportunidad de que ganen un segundo mundial contra Argentina de lo peor que nos puede pasar ¿vale? ponedme en la caja de comentarios si vais con Marruecos o con Francia ¡Hasta la próxima!